hola les saludo y les doy la bienvenida entonces a otra revisión más continuamos hablando de los plugins de la gente de nonhash de su catálogo palmarie palmarie collection y el turno para hoy es para el action filter un filtro de acción como le llaman ellos que nos permite pues darle un carácter distintivo a nuestros sonidos vamos a pasar entonces a mirar un poco que nos ofrece tenemos en la parte superior en el girar la posibilidad de acceder a su lista de precepts desde acá tenemos entonces unos bancos que vienen de fábrica ya como para empezar a trabajar con el mismo y desde acá accedemos al tamaño el tamaño de la interfaz del plug y vamos a hacerlo de hecho poco más grande para visualizar mejor las etiquetas y puedes entonces chequear si hay alguna actualización disponible en este caso tengo la última versión disponible instalada eso es básicamente lo que tienes en la parte de arriba luego tenemos el acceso al filtro a desde acá puedes va y pasear lo va a activarlo cuando lo activas ves como se pone violeta moradito y desde acá es el filtro B que sería el azul luego tenemos aquí para leer el tipo de filtros tenemos low pass high pass paso de banda rechazo de banda igual en el B tenemos los tipos de filtros para elegir la frecuencia de corte del filtro A y la frecuencia de corte del filtro B la resonancia del filtro A y la resonancia del filtro B para jugar con la modulación o la moduladora del filtro desde acá tenemos entonces para elegir el tipo de modulador en este caso forma de onda correspondiente por ejemplo una C no puede ser pues activar la sincronización con el tiempo de tu proyecto o de forma manual ajustar entonces ese parámetro jugar con la intensidad y de acá podemos jugar con el drive desde aquí lo activas cuánto quieres darle de ese color analógico al audio y cuánto quieres afectar con este plugin todo tu sonido y por último tenemos acá la moduladora del filtro B en donde también tenemos para elegir la forma de onda y tenemos para sincronizarlo al tiempo o manejarlo de forma manual y la intensidad niveles de entrada y niveles de salida algo interesante con estos moduladores es que yo puedo elegir por ejemplo el custom shape una forma personalizada y modificar la forma de onda con el botón derecho quito puntos clic en el botón izquierdo puedo agregar los puntos que necesite y creo una forma obviamente distinta a las que me ofrece que el plugin por default lo puedo hacer en ambos claramente me voy acá y también podría hacer lo mismo es la forma entonces de jugar con este plugin así de sencillo y vamos a mirar entonces es una acción tengo aquí como referencia lo siguiente sonido de piano muy básico activo el plugin y Gracias por ver el video. Y si no te gusta toquetear cosas te vas a los presets y eliges el que necesitas. Por aquí yo había creado uno que se llama piano tremolo. Mira el movimiento que se puede lograr. Ya se lo hice personalizando entonces como puedes ver mi forma de onda y con los valores que ves en pantalla. Y es un filtro por lo menos distinto a los habituales. Ya que tenemos mayor control entonces sobre cada parámetro y podemos dibujar aún nuestras moduladoras para lograr un sonido bastante particular. Puedes probarlo no solamente sobre sonidos melódicos sino sobre sonidos percusivos para lograr entonces diferentes tipos de loops. Un cambio en el loops y para lograr efectos creativos obviamente en tu música. Action Filter de Neuhaas de su Palmary Collection. Enlace en la descripción para que tú mismo lo pruebes funcional durante 15 días. Si esta información compartida hasta ahora te ha sido útil puedes aportar este proyecto para eso lo puedes hacer a través de Paypal. Te dejo un enlace en la descripción puedes hacer tus aportes lo que te parezca bien. Y si no tienes como hacerlo pues con que veas el video le des like lo comentes es más que suficiente. Si eres nuevo por acá suscríbete al canal, activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas y más revisiones. Hasta pronto y bendiciones para vos.